Frenadeso Noticias y la falta de respeto al electorado que fue convocado a estas elecciones y que no se está considerando su participación. Reflejado esto en la serie de anomalías que se han denunciado desde el Frente Amplio por la democracia. Frenadeso se solidariza con esta lucha y llama al pueblo panameño a que haga conciencia de que se tiene que respetar en términos de la democracia la participación del pueblo panameño. Lo que aquí ocurrió son situaciones dignas de una anulación de todo el proceso electoral. Nosotros como Frenadeso también nos preocupa y nos alerta el hecho de que se está hablando ya de unas reformas constitucionales, unas reformas que obviamente no son más que el parcheo de algunos artículos para acomodar a los tiempos actuales y que sea en beneficio de los intereses de los grupos poderosamente económicos que gobiernan actualmente Panamá. En ese sentido se habla de la llamada, del llamado concertación nacional. La concertación nacional que no es más que un engendro parido en el periodo de Martín Torrijos mediante la ley 20 del 2008 y que pasado dos periodos, siendo esto un proyecto del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su momento concebido como parte del plan del 2007 al 2027, han sido evaluados recientemente con un 92% de las tareas encomendadas no cumplidas y otro bajo porcentaje de cumplimiento en las tareas que tienen que ver con el desarrollo. Ahora son estos, no conocidos por la población en general, la llamada concertación nacional que plantean una reforma y que hábilmente el gobierno del PRD plantea que sean estas las reformas que entren a discutir en el seno del nuevo periodo de la Asamblea Nacional de Diputados. Llama poderosamente la atención que se conciba esto como la representación del pueblo panameño para mejorar las condiciones actuales del país mediante una reforma, una concertación nacional que no nos representa, que no ha sido elegido democráticamente por el pueblo y que va en contradicción del planteamiento que compartimos las organizaciones populares que conforman Frenas de Eso y que además también es compartido por otra serie de organizaciones de la sociedad panameña. Es que la única vía para salvar al país de la corrupción y de los corruptos es que se llame el pueblo autoconvoque a una asamblea constituyente originaria, representativa y participativa de sus expresiones de lucha organizada y que esta a su vez sea la llamada instituida del poder suficiente para elaborar una nueva carta magna que refunde la patria panameña y que desconozca los poderes corrompidos y de esta manera sería la única actuación verdaderamente democrática que puede salvar a Panamá en el rumbo que ha sido llevado por los gobernantes actuales y pasado y el que está por llegar, que obviamente ya da muestra de ser más de lo mismo al tratar de imponer una concertación nacional y tratar de hacerla pasar casi que por una asamblea paralela cuando nunca fue elegido, ni reconocido, ni mucho menos es parte de las solicitudes o de las vocaciones del pueblo panameño. En ese sentido nosotros advertimos que ya hay una amenaza seria contra la democracia panameña, una amenaza seria de desconocer las organizaciones populares, el sentir del pueblo panameño con pretender imponer reformas que nacen de fantasmas como es la concertación nacional, gente altamente cuestionada para lo que fueron creados a través de leyes que tienen que ver con las Naciones Unidas y que no han cumplido su meta y menos podrían ser estos los moralmente embestidos para llamar a una reforma constitucional. Esto dándole piso obviamente de alguna manera a las medidas que pretende ellos implementar contra la población panameña. Llámese aumento de la edad de jubilación, privatización de los servicios médicos casi en su totalidad, privatización del servicio del agua potable, reformas del Código de Trabajo, desconocimiento de las conquistas laborales del pueblo panameño, entre otras medidas que se pretenden implementar contra el pueblo, aumento de los impuestos a pagar del pueblo panameño. Todo esto obviamente que es sustentado en una reforma constitucional de la manera como la pretenden hacer. En ese sentido, Frenadesso insiste y la organización es que hacemos miembro de Frenadesso de que no nos queda otra salida que la organización y la lucha. Estar en las calles cuantas veces sea necesario haciendo el ejercicio legítimo del uso y el derecho a la protesta y a la rebeldía en contra de las tiranías, que es lo que se deja venir con los recientes nombramientos tanto de ministros, que ya son figuras conocidas por sus actuaciones contra el pueblo, y recientemente un cuerpo diplomático compuesto por personajes que vienen haciendo daño a la patria desde la época de la dictadura militar. Todos sabemos que estamos hablando de Balvinas Herrera, estamos hablando de Delgado Diamante, entre otros personajes ya conocidos por la población panameña, que contradicen con el discurso electorero del señor Nito cuando habla de grandes cambios y cambios profundos para poder mejorar el país. No podría haber cambios profundos ni ningún tipo de cambio cuando los personajes que van a gobernar con él son los mismos personajes que por más de 20 años hicieron tanto daño a la patria entre masacres, homicidios, desapariciones y represión y robos flagrantes a los intereses de la patria y del pueblo en general. Reiteramos nuestra vocación de lucha, de defensa a los intereses del pueblo, de organización, de planteamiento, sigue siendo la constituyente originaria autoconvocada por el pueblo panameño, la conformación de una asamblea constituyente con representación de las organizaciones del pueblo para refundar la patria. Porque sin lucha, hay victoria. Frenadeso Noticias